No se sienten los ahí, por loco. Ya. ¡Oiga, grato! ¡Pero, me la he quedado! 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 ¡La dos tiene la olla! ¡No, no, no! ¡De nada, de nada! ¡De nada! ¡De nada! ¡De nada! ¡No, bueno! ¡No, bueno! ¡No, bueno! ¡şa Schnopo! ¡Na,no, no, tranqui! ¡Mírala, eres jugambna! ¡Pero , fin! ¡O roguem! ¡Felida! ¡Felida! ¡Jajaja! ¡Adiós!